¡Eso es! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que no me deje amor 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 Esto me deje amor ¡Vamos a darle! ¡Listo! ¡Eso! ¡Apagó! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Deberito! ¿Cuántos recuerdo? ¿Cuántas canciones? Y en un momento le voy a decir la verdad, sentí un calor en la espalda, digo, qué es mentir, ¿no? Y en un calefantón, giro así, como veo la pantalla LED divina, todo timbal, ¿sabes qué me di cuenta? Son las lonjas que están que arden. ¡Ahora será mucho! ¡Este tiene la culpa! ¡Este está caliente! ¡Por eso gasta todo! ¡Viente bien! ¡Viente bien! ¡Viente bien! ¡Viente bien! ¡Viente bien! ¡Viente bien! ¡Eso! ¡Viente bien! ¡Viente bien! ¡Viente bien! ¡Viente bien! Allá en el momento me siento bien, allá en el momento me siento bien, las cocas y los coquitos también, sabes bien, bien que bien. Allá en el momento me siento bien, allá en el momento me siento bien, las cocas y los coquitos también, sabes bien, bien que bien cuando río, cuando lloro, cuando canto, cuando río, cuando río, cuando lloro, cuando canto, cuando canto, cuando río. Allá en el momento me siento bien, eso es, allá en el momento me siento bien, las cocas y los coquitos también, sabes bien, viene bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Y no se olviden que ¡Estos son los Fatales! ¡Querías Fatales! ¡Toma! ¡Y se van los Fatales! ¡Sí! ¿Cómo ganó? ¡Se van los Fatales! Entonces viene la vedette de los Fatales para el final del show ¡Ojo! Cuando decimos la vedette no se creen tampoco que viene con plumas ¡No! Le decimos la vedette al bombo de la canción que toca Ricky Núñez acá ¡Nuestro bombo de la alegría! ¡Nuestra vedette de la alegría! ¡Moliendo café! ¡Que suele ese bombo! ¡Estos son los Fatales! ¡Eso! ¡Sí! 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 Y lo que ustedes quieran! Saludaron también Me pliego a ese saludo de todos los trabajadores y las trabajadoras But en especial a esta conducción de lujo que tuvo hoy Con estos dos gruesos ¡Felicitaciones Chij komplett! Yo le pasé un micrófono al poste ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a ustedes también que estuvieron en el otro escenario! Muchísimas gracias a todos todos por venir ¡Esto es una fiesta, Shen到 a la Juventud y a todo lo demás que se genera en estos espacios! ¡Aplausos para ustedes! Que sea gratis y que sea para todo el mundo, ya saben Que sea gratis y que sea gratis y que sea gratis y que sea gratis Que sea gratis y que sea gratis y que sea gratis y que sea gratis Que sea gratis y 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 que sea grat ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias y buenas noches!